Mi nombre es Ana Carolina González, mi compañera María Lucrecia Tronfetti. Realizamos la carrera de analista en comercio exterior. En particular, la carrera es bastante dinámica, tiene mucha práctica para aplicar. Entonces, si bien obviamente los conceptos teóricos existen, el hecho de facilitarnos el contacto con empresarios, diferentes empresas, ir insertándonos en el mundo laboral en forma de alumnos, pero trabajando responsablemente para satisfacer los requerimientos académicos, nos permite ya conocer el mercado al cual vamos a ingresar a partir de egresarnos. Lo desarrollamos en distintas modalidades, en una primera instancia, en modalidad presencial, y luego en modalidad distancia. Ambas modalidades tuvieron su parte positiva en el desarrollo de la carrera. Presencial por el conocimiento extra, que es tener la experiencia directa del conocimiento de los profesores. Y en modalidad distancia, simplificando lo que es el cursado, permitiendo poder desarrollar más horas laborales. Y a su vez, en esa modalidad distancia, la posibilidad, de por más de no asistir a clase, contar con los profesores en determinados días y horarios de la semana, a nuestra disposición, para el desarrollo de determinados temas. Para la elección del equipo, es importante conocerse entre compañeros. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar súper complementariamente. Siempre teníamos, cada una conocía sus fuertes y se manejaba mejor en un lado o en el otro, y complementamos. Se contactó esta empresa, Pinturas Más Color, por un conocido en ese momento. Nos presentamos antes de la empresa, sin conocer a nadie, y la verdad que tuvimos una respuesta más que favorable. Pero bueno, esto sucedió así en este caso. Muchas veces pasa que se buscan las empresas, que se va a hablar y no se obtiene una respuesta, pero bueno, es un incentivo a su vez para seguir buscando. Bien, nosotros tuvimos la suerte de trabajar con un empresario que tenía toda la predisposición para trabajar con nosotros. Nosotras siempre estuvimos en contacto con él mediante WhatsApp. Trabajamos siempre súper fluido, cada consulta que teníamos se la enviábamos, y si bien, por supuesto, con su trabajo, sus tiempos, manejar su empresa, por ahí no teníamos la respuesta automática, siempre obtuvimos respuesta. Agradecemos a nuestras familias, en primer lugar, por el apoyo durante estos 18 meses, a la institución que nos dio la posibilidad de conocer una carrera. Queremos trabajar de esto que estudiamos. Agradecer a Lucre, a Karen, por compartir este proyecto juntas, que nos hizo crecer de manera personal y profesional. Gracias. 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 Gracias.